¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Soy su amiga Saada Medellín y es un placer y me causa mucho gusto acompañarlos. Acompáñame a ver qué es lo que nos espera en la ciudad de Tijuana. Tenemos una máxima de los 15 que va a disminuir a los 9 grados. Tenemos precipitaciones del 90% en lluvia. Continuamos para el resto de los días. Tendremos una máxima que oscila desde los 14 a los 17 grados y disminuirá a los 6 grados. Muy importante, el día jueves nos esperan lluvias con un 80% de probabilidad. Para el resto de la semana nos esperan cielos parcialmente nublados. Y creciendo la frontera con San Diego, continuamos con precipitaciones que llegarán al 90% en probabilidad con una máxima de los 15 que disminuirá a los 10 grados. Para los próximos días nos esperan también lluvias, siendo el día jueves el último con un 70% de probabilidad con una temperatura máxima de los 15 y disminuirán a los 8 grados. Cielos parcialmente nublados a partir del viernes. Y para el Palomón Mágico de Tecate continuamos con los valores que llegarán hasta los 10 grados y disminuirá a los 5. Esto va a estar bastante fresco, helado para algunos y también probabilidad de lluvia de hasta un 90%. Para estos días nos esperan temperaturas que llegarán hasta los 15 grados que disminuirán a los 2. Muy importante, el día jueves se despide con probabilidad de lluvia de un 90%. A partir del viernes nos esperan cielos parcialmente nublados, pero eso también es muy importante mencionar, que el viernes va a ser más fresco. Cielos parcialmente nublados con una máxima que llegará a los 19 y disminuirá a los 8 grados. Hay que mantenernos con protector solar porque esto no quiere decir que los rayos UV no vayan a traspasar esas nubes. Para estos próximos días, cielos parcialmente nublados sin considerar que a partir del viernes nos esperan días soleados con una temperatura que llegará a los 19 y disminuirá a los 5 grados. Para playas de Rosarito continuamos con cielos lluviosos con probabilidad de lluvia de hasta un 90% con una máxima de los 15 que va a descender a los 10 grados. Durante estos días también nos esperan lluvias el jueves con probabilidad de un 70% sin considerar que la máxima en temperatura llegará a los 15 y disminuirá a los 9 grados. A partir del viernes tendremos cielos parcialmente nublados. Y para nuestro maravilloso cuarto de Ensenada continuamos también con cielos lluviosos con probabilidad de lluvia de un 90%, temperaturas que llegarán hasta los 14 grados y disminuirán a los 9. Continuamos con el resto de los días, tendremos una máxima que llegará a los 17 y descenderá a los 7 grados. Muy importante, el día jueves nos despedimos de las precipitaciones con una probabilidad de un 80%. A partir del día de viernes nos esperan cielos parcialmente nublados. Esta fue la información, es un gusto estar con ustedes compartiendo lo que nos espera en la semana en el clima. Hay que seguirnos informando aquí de Sintesis TV. Gracias por ver el video.